hola que tal amigos bienvenidos vamos a escuchar primero el resultado al que queremos llegar nos alejamos un poquito estamos muy cerquita de la de los monitores permíteme tantito cambiamos ahora la perspectiva de la cámara para que veas que estamos haciendo aquí están estas jbl 305 p2 esta la otra evidentemente aquí está el protagonista del día de hoy el aefa y sencant signature conexión completamente balanceada a los monitores tenemos ahí dos ricos detalles capas maldita sea ya se acabó ya se acabó la canción ok continuamos escucha nada más que bueno yo sé que por youtube es difícil no pero bro estoy flipando maravilloso ok como fue que llegamos a este maravilloso resultado quédate en el vídeo bienvenidos mira nada más salida balanceada 4.4 entrada balanceada 4.4 aquí tengo las rocket entrada balanceada o bien las jbl entrada también o diablos sabes lo que significa de sobre más cables bueno no espera 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 para poderle sacar provecho necesitamos que nuestro dac espera 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 perdóname bro estás en el canal del audiófilo esto que tengo aquí es el aefa y sencant signature y vamos a darle usos que la verdad no me había planteado hacer solo que como ya tengo los monitores profesionales de estudio la cosa cambia y y entonces estos productos ya no solamente son para la audiofilia también son para la producción y el monitoreo del audio que dicho sea de paso yo no sé nada de eso pero por lo menos podemos comprobar qué tal funciona y hacer las conexiones santa maría madre del señor todos los cacharreos que se nos vienen ahí encima bueno sí pero como te comentaba para poder tener una conexión 100% balanceada tenemos que asegurarnos que la cadena de audio desde la fuente se ha balanceado y este dac que es el sen dac v2 que crees bro hay papá tiene salida balanceada es muy importante aclarar algo las conexiones y el sonido que obtienes con cables balanceados no significa para un audiófilo bueno quién sabe no el día y la noche por lo menos en mi caso si he podido notar algunas mejoras en la calidad del sonido pero en el ámbito profesional es una cuestión pues ya diferente como te podrás dar cuenta los monitores que tengo ahí de estudio únicamente aceptan esa clase de conexiones para el sonido para el audio entonces debe de ser una cuestión que pues realmente poco manejamos en este canal de lo de la cuestión audiófila pero bro mira muchas veces aquí en los debates aquí en el canal me han preguntado oye pajarote cuál me compro el sendak air cuál me compro el sendak air o me voy por la línea intermedia o me voy por la línea más cara bueno las grandes diferencias al momento de los precios pues precisamente puede ser por estas conexiones profesionales que la verdad pues no casi no le damos uso porque por lo general en este canal lo que hacemos es disfrutar del audio pero pues si ya estoy yo metido empezando a hacer mis pininos para este otro mundo estoy muy emocionado bro a ver espérame déjame corroborar pues si bro mira por ejemplo estas rocket solamente le puedes alimentar la música de manera balanceada pues ahí dice bro ahí que quieres que haga ahí dice ahí dice y bueno por ejemplo las jbl igual mira balance input digo o sea hago toda esta clase de aclaraciones porque mira yo no soy yo no soy muy orgulloso estoy apenas aprendiendo este maravilloso y fascinante mundo de los monitores y si en algo me equivoco tengan la completa confianza de corregirme y de darme ahí sus opiniones para eso es este canal para compartir esta tan bonita afición pero bueno también hay gente nueva que pues no le sabemos mucho a este rollo y pues queremos aprender entonces regresando a nuestro precioso IFI CAN Signature bueno pues vamos a hacer la conexión a ver cómo queda y ahí te voy platicando los cables que voy a utilizar continuamos continuamos pero ahora déjame te presento los cables los que te decía que vamos a ocupar esto es interesante y muy importante porque cualquier cable que alteremos se va a perder la conexión balanceada por eso te digo este rollo de lo balanceado en la cadena de audio se tiene que respetar desde el inicio entonces vamos a necesitar este cable que es de 4.4 a 4.4 también me lo mando IFI para que se te quite la ansiedad de que aquí hacemos publicidad el cable tal vez este otro este cable es el que va a ir directamente conectado a nuestros monitores de estudio también es de IFI ¿por qué? porque IFI sabía yo que en algún momento sabía IFI sabía que esto iba a pasar entonces ellos se anticiparon y desde hace dos años me mandaron estos equipos porque sabía que en algún momento el pajarote dentro de todas sus investigaciones pasaría ok vamos a ver ahora cómo se conecta esto entonces aquí está el primer paso tenemos nuestro IFI Zen DAC V2 aquí abajo este es el que va a recibir la señal de la música digital y se la vamos a pasar a nuestro precioso IFI Zen Can Signature y bueno ahí está ya la conexión de aquí sale por eso dice ahí Output y por aquí entra por eso aquí dice Input antes de continuar yo sé yo sé que utilizando este cable podríamos sacar la señal directamente del IFI Zen Can V2 a los monitores me queda claro pero el protagonista del día de hoy es el Can Signature si es que espérate espera dije Zen Can V2 no perdón Zen DAC V2 esa es la otra bro me confundo yo mucho con los nombres porque los nombres de esas cosas audiófilas también de repente son muy así como que redundantes otra cosa que también cabe aclarar es ok tal vez el Zen DAC V2 ya pueda hacer esa función directamente con este cable y con nuestros monitores pero las características audiófilas que tenga el Zen Can Signature bueno pues por algo es un aparato dedicado a la amplificación bueno así es que ya también después haremos esas pruebas es que te digo que se ha abierto una una gama de posibilidades y de cacharreos sabrosísima bro ok estimados pues como te podrás dar cuenta ya tenemos conectado el cable que va a ir a los monitores por la salida balanceada de nuestro precioso Zen Can Signature ya solamente falta conectar lo que es la alimentación de la fuente de poder y por ahí ese conector azul que ves por ahí va a entrar el sonido digital si te das cuenta no estamos utilizando RCA bro los RCA de toda la vida que utilizamos en el audio de sala o con nuestra con nuestros auriculares ok 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 venga 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 regresamos aquí al rinconcito ya tenemos conectado por este lado la JBL con el cable balanceado de aquel lado también tenemos la conexión aquí se alcanza a ver lo que estamos haciendo ahora bueno pues vamos a conectar nuestra fuente de audio bueno y la conexión para la corriente el poder la luz y listos estimados estamos utilizando el IFI Zen Can Signature música completamente sonido balanceado y que te puedo decir bro se escucha maravilloso entonces funciona ahí está nuestro Zen Can Signature dándolo todo para hacernos felices recibiendo la música de nuestro IFI Zen DAC V2 por eso me encanta conservar los productos porque le puedo sacar funciones temas cacharreos provecho jugo un montón de cosas que te puedo decir si tú sabes que aquí en este canal solemos regresar mucho a los productos que ya hemos revisado precisamente por lo mismo porque la audiofilia es un mar inmenso de posibilidades de conocimiento ahora esto que estamos haciendo todavía falta hacerlo en las Rocket no 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 bro falta hacerlo con el Zen DAC V2 por sí solo a ver qué diferencias hay al no utilizar el Zen Can falta ver qué más cosas le podemos mover al Zen Can a ver espera si me lo permites déjame le voy a bajar tantito al volumen porque a ver quiero ver aquí qué se puede hacer si le muevo yo aquí al volumen del Zen DAC V2 no pasa nada si le muevo yo aquí al volumen del Zen Can Signature evidentemente si va a pasar algo vamos a ver qué pasa si le picamos acá ok mira tenemos diferentes niveles de ganancia oh yo pensé que solamente eso funcionaba con los auriculares pero fíjate también este fíjate tenemos niveles de potencia en la ganancia esto no lo esperaba bro honestamente yo pensé que solamente funcionaba al utilizar los auriculares pero bueno sorpresa nos da la vida la vida nos da sorpresas mira ahí tenemos un indicador de 0 dB 6 dB 12 dB y 18 dB qué significará eso no tengo ni la más mínima idea pero lo que sí siento es un orgasmito aquí rico bebé vámonos con el otro botón que está acá de XBUS y de XPAY a ver si tiene algún efecto oh sí también tenemos efecto aquí tenemos un real bueno mira lo reiniciamos picamos una vez déjame a ver si no se desconecta picamos una vez tenemos más graves picamos otra vez tenemos sonido espacial picamos otra vez y tenemos los dos al mismo tiempo XBUS y XPAY desactivamos y rico muy bien bueno pues ahí ya tú sabrás que es la combinación que más te guste ¿no? y que siga la fiesta mira nos vamos para atrás y todavía faltaría lo que le quieras mover acá atrás a tus monitores pues para supongamos que haces tu grabación si te vas a dedicar a eso esa es tu grabación conectas tu Zen DAC V2 conectas tu Zen CanSignature vienes acá a tus monitores de estudio ahí le empiezas a mover oye no pues que no me salió bien la voz que se me escucha la voz de pito que se me fueron se me fue la mano en los graves que ve tú a saber por eso tú eres el máster aquí en en monitorear el audio que 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 bella combinación bro increíble 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 entonces pues bueno siguen las investigaciones del Zen CanSignature fíjate es que aquí lo chido y lo relevante espérate aguanta el Zen CanSignature te lo venden pues más que nada como un amplificador de auriculares un amplificador de audífonos pero digo entiendo que es un equipo pues no precisamente económico pero pues ahí es donde tú tienes que saber por qué las diferencias de precio por ejemplo tenemos el Zen CanSignature ese es muchísimo más barato el resultado en la amplificación de auriculares es básicamente el mismo pero son estas funciones adicionales lo que te hacen encarecer más un equipo pues en este caso el Zen CanSignature está demostrándonos aquí se escucha bien rico bro no mames pues bueno bro ese era un mensaje así la verdad muy emocionante o sea estoy muy emocionado por lo que descubrí y pues estamos en contacto dudas cualquier cosa que tengan ahí tú de sugerencias más cacharreos si la rega en algo bro adelante castígame con tu desprecio pero sobre todo corrígenos ayúdanos a mejorar nuestras experiencias de audio no se trata de de ay es que yo sé más que tú tú sabes más que yo no 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 bro se trata de que aprendamos todos juntos bueno si ahí la cagué en algo bro pues adelante o sea soy tuyo cachateame un saludo un saludo tuyo